¡Claro que sí! ¡Vámonos con el parredazo por ahí! ¿Para prometidas deuda? ¡Claro que sí! La playera. ¿Cuánto se manchó de sangre por ahí? ¿Cómo no? Este bonito por aquí. Sabadito 28 por ahí. De enero, ¡claro que sí! ¡Eso! ¡Vámonos y dice más o menos así! ¡Eso! ¡Vámonos y dice más o menos así! ¡Eso, no lo puse a olvidar! ¡Eso, no lo puse a olvidar! ¡Eso, no lo puse a olvidar! ¡Era la de Pancho, la de Pancho, ¡ay, sí! ¡Déjame mi papá! ¡Déjame mi papá! ¡Déjame mi papá! ¡Déjame mi papá! Dejo las canchas, dejo las ganas Me voy a la banca, pero siempre van llanto ¡Claro el final! Yo me toco ver, me lo van a encontrar ¡Vuelvo 12 más! Tengo mi escuela tan bien entregado Una botanera sin cuero italiano Padre gordo, viva la creencia La siempre está, donde a mí se da De las semanas que me pesa que Se encargo el pan y la mamisito Mucho se va desde la simple sien Tomando un peor que me voy para siempre Hoy no va, oh, oh Me llaman a tierra, usted es el fin Que cuando quieres, cuando serás Los ojos se cierran, yo no siento nada La mano de Dios, te ha tocado el ala Aunque en que lloras, te ha tocado en mi espalda Tus dos pistolas me hicieron falta Como que los Rodríguez de Don Con las noticias oye por los padres Que la diecisera cayó el cero cuano De la naturaleza, siempre un atrapa Un beso de cura, un beso de una falla Comando armado en la ruta que fue Cabana el parque, yo ya lo voy a puesto La silla puesta, déjeme la mesa Me faltan las cartas, como si estuvieran Te extrañaré, por lo tanto en mi municipio Con todo el siense, todo mi equipo Quédame un corrido al que más me gusta Que era la del parque, yo ya lo voy a entrar La playera 4, muchachos de sangre Como no, estiren como un débile de la sierra